Con justicia vivamos en paz, igualdad y libertad Bendiciendo esta tierra sagrada que la historia y Dios nos la dio Para darle gloria forjando, forjando el bien con saber y dignidad Para darle gloria forjando, forjando el bien con saber y dignidad Orremos a padres y héroes, solidarios hagamos la nación Levantemos los brazos valientes y muertos